Voy pa' delante, nunca pa' atrás Tú me borraste, tú me cambiaste de canal Voy pa' delante, voy sin mirar Sigo tus pasos, como un perro sin collar Que no lo sabes cuidar Todo lo que un día sentí por ti Debajo de la alfombra los barrilos saqué de aquí No te quería cerca Yo por ti cambié, tu fe me convertí Mira que a la gente no le gusta la traten así Pero me quedo cerca Las cuatro cuarenta me llamas y voy Te toco la puerta, ya sabes que estoy Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien Tú eres la primera pero te juro es la última vez Yo me trago todo pero contigo me intoxiqué Las cuatro cuarenta no sales Me voy Todo lo que un día sentí por ti Debajo de la alfombra los barrilos saqué de aquí No te quería cerca Me miro al espejo y no me veo ahí Buscando alguna excusa que me aleje de una vez de ti Pero me quedo cerca Tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien Tú eres la primera pero te juro es la última vez Yo me trago todo pero contigo me intoxiqué Tú, la única que haces las cosas bien y me sale mal Esa mala costumbre que nunca me he podido quitar Cuando me despido de ti yo se voy a regresar Ay, 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 las cuatro cuarenta no sales Las cuatro cincuenta no abres Las cinco y treinta no valen Me voy Maco, Miguel